El downhill o descenso es una modalidad deportiva del ciclismo de montaña, donde la finalidad es descender por pistas rurales o urbanas lo más rápido posible. Es uno de los deportes más extremos del mundo y relativamente nuevo. Se inició como deporte a finales de los 70. Si bien es una disciplina poco practicada, en Urrao tenemos un gran exponente de este deporte. Empecé a montar más o menos hace cinco años, pero en sí como tal estoy compitiendo hace más o menos tres años, que empecé a montar más frecuente y más seguidito. Hay varias formas, una sería en pista, pues lastimosamente aquí no hay pista, pero hay mucho camino, entonces puede montar uno cuando haya la oportunidad de adecuar un camino y sirve para pista. Cuando no, cualquier camino sirve, sino que la idea es uno coger experiencia y practicar uno mismo. El apoyo es mínimo, pero las ganas de competirlo son todo. Si bien no se cuenta con una pista, los competidores adecúan caminos que le sirven para la práctica de la disciplina. Por lo general uno siempre va entrenando diario, diario, entrenando constante ahí, y ya antes de cada carrera va a entrenarse como más durito, por ahí una o dos semanitas antes. Pero la idea es no dejar de entrenar nunca, sino que justo antes de la carrera entrenar una o dos semanitas. Las urbanas son un poquito más difíciles por las escaleras y por todo. Ya las rurales sí son un poquito más cómodas para uno. La próxima competencia será el Volando por Telesillas, en Bello, donde Anderson espera representarnos de la mejor manera.